¡Estoy bien! Espérame ¡Pff! ¡A quién te adajues puto? ¡Vete de aquí! ¡Hola! ¡Jeje! ¡Señor, mira! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Pff! ¡No mames! Vas a contagiar de COVID-19 ¡Te me vas a la chingada! ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué anda aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me toca! ¡Me toca! ¡Aah! Vale, verga. Ok, gordo. Ahora, este... me toca ese lugar, porque voy a jugar. Y... ¿A las muñequitas? Bájale de huevos, puto. ¿Qué te...? ¡Aah! ¡Lárgate! Quiero que vayas por estas. ¿Eh? ¿Mm? ¿A qué horas vas? ¡No sé! ¡Adiós! ¡Espera un momento! ¿De qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No lo sé. No sé qué... ¡Sándwich! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Te voy a convertir en un balón! ¡Ayuda, por favor! ¡Un balón! ¡Ah! ¡Ayúdame, mamón! ¡No te chingando ahorita! ¡Pum! ¡Ah! ¡Te voy a escupir! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Vale, virga! ¡Vale, perraga! ¡Puto! ¡Maldito estúpido! ¡Ah! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Chica, chica! ¡Chica! ¡Ay! Ok, voy a escribir Google está poseído. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no sale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí puedo ver más gráficos! ¡Qué! ¡No se puede activar, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sacaste boleto! ¡Toma, puto! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ti, ti, ti! ¡Gracias! ¡Oh! ¡De nada! ¡Ahora me tengo que ir porque tengo sueños a la de concha! ¡Me duele la espalda! ¡Pero! ¡Ah! ¡Vamos a ir a este lugar! ¡Vamos a varias versiones de Minecraft y de Counter Strike! ¡Y eso! ¡Fuera de mi casa, perro! ¡Ah! ¡Ahora le! ¡Chicush! Identificado como profesor. ¡Chicush! ¡Ah! 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 ¡Ay, paputa! ¡Está vomitando! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ah! ¡Jamás vuelvas! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hola! ¡Vete de aquí, pervertido! ¡Ah! ¡École! ¡No! ¡Uy! ¡Chicush! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Gracias, eh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Chicush! ¡Esto no funciona! ¡No manches! ¡Malditos niños! ¡Ay! ¡Qué putazo! ¿Qué es eso? ¡Eh! Voy a subirme con esto. ¡Se ve machingón! ¡Soy el camión de basura! ¡Cállate, señor! ¡Vete la chingada! ¡Váyase, viejo lesbiano! Ok. La mamonada sigue aquí. Voy a seguir el camino. Voy a seguir a esta dirección. ¿Dónde es la final? ¡De la carretera! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Quéirse! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede atribar! Hola, alguien en la Metalo, órale Vente, gordo Ok, chicos, lo primero que tenemos que hacer Es arrodillarlo y luego ejecutarlo, ok Yo lo ejecuto Soy el mejor ejecutador de narcos Puto Arraga, estúpido Hijos de la chingada, eh Dispárale Pero Pero la cabeza no Tu sándwich Ya me voy de aquí O si no este gordo me va a putear Hija de tus cojonatas Ay, me cago Que verga La bebecita de Belín No manches Oye, mi niño Nadie me agarra eso No me interesa ¿Qué es esto? Ya sé dónde está La mansión de chingas a tu madre Aquí está la pinche casa de la espía Tengo ganas de comitar Pero bueno Hay muchas cajas Déjame ver cuál plan Tengo una idea Déjame eso pinche puto Ayúdeme Ayúdeme pendejos Estoy atrapado Me voy a caer en una altura Ay, qué pinche puto Ah Tin, tin, tin Muere, cabrón Pum Es que le di su puta madre Ah, huevo Oye, yo te estuve buscando Hace mucho tiempo No me importa Ahora sí Ah Ahora sí te parí Ay, pinches comerciales Ahora sí Cállate, cállate, cállate Y pájese Nadie se mete con el gran verga Ah Ya morí Si quieren una de estas como Está inspirando en una animación igual Más divertida Si quieren les dejo la descripción El video original Sin Bueno Si es que quieren École Adiós amigos Suscríbanse